Desde la capital comercial del Putumayo Desde la capital comercial del Putumayo Su fuerte banda De Putumayo Porque tú eres la mujer más linda Porque tú eres la dueña de mi amor Porque es que yo sufro día tras día Para poderte en tu corazón Y no me importa llorar Y no me importa sufrir Y al final me está esperando tu amor Por ti yo voy a luchar Por ti yo voy a seguir Porque quiero tener tu corazón Y tu amor Porque tú eres la mujer más linda Que ha tocado mi corazón Porque sabes que tú eres mi vida La luna que alumbra en mis sueños de amor Porque es que yo sufro día tras día Para poderte en tu corazón Y no me importa llorar Y no me importa sufrir Y al final me está esperando tu amor Por ti yo voy a luchar Por ti yo voy a seguir Porque quiero tener tu corazón Y tu amor Y tu amor Y no me importa llorar Y no me importa sufrir Y al final me está esperando tu amor Por ti yo voy a luchar Por ti yo voy a luchar Por ti yo voy a seguir Porque quiero tener tu corazón Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y no me importa llorar Y no me importa sufrir Y al final me está esperando tu amor Por ti yo voy a luchar Por ti yo voy a luchar Porque quiero tener tu corazón Y tu amor Yo gané el chino Bajarte Música 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 Gracias por ver el video